El multiverso es un concepto del cual sabemos tremendamente poco. Llega una nueva aventura de Marvel. La gran locura del multiverso. Diferente, atrevida y con el toque de Sam Raimi. Pero ¿qué nos ha parecido? No os perdáis este reportaje de Vandal. El gran momento ha llegado. Y tranquilos, porque no habrá spoilers. Simplemente sentaos y escuchar nuestras impresiones de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Las cosas se nos han ido de las manos. Pues sí, la llegada de Spider-Man No Way Home abrió una de las puertas más peligrosas para Marvel Studios. El multiverso. Eso es. Y además peligrosa, porque ahora la casa de las ideas puede hacer lo que le venga en gana en cuanto a incorporación o eliminación de personajes de sus historias. Y hay que reconocer que eso es todo un caramelito. Y es que Doctor Strange ha ido apareciendo en múltiples largometrajes a lo largo de estos años desde que se estrenó su cinta personal en 2016. Y siete años más tarde se erice pronto el ex hechicero supremo del MCU es muy diferente. Ahora tiene pleno conocimiento sobre el alcance de su poder y no se mira tanto el ombligo. Y si bien Derrickson ya planteó códigos de género en su fórmula de un modo muy suave, Sam Raimi ha podido dar rienda suelta aquí a su imaginería. Y con Doctor Strange en el multiverso de la locura, ha planteado un relato que se codea con Arrastrame al infierno e incluso con Evil Dead. Cada noche, sueco el mismo sueño. La secuela de Benedict Cumberbatch no tiene absolutamente nada que ver con lo planteado hasta la fecha en Marvel Studios. Y es que la fuerza del multiverso arrastra tanto a la película que hasta da la sensación de estar viendo un episodio de dos horas de que pasaría así. Con cameos, apariciones sorpresa y realidades alternativas que jamás nos habríamos imaginado. Y que refuerza las opciones de la casa de las ideas para poder explorar el género de superhéroes desde múltiples perspectivas. ¡No jodas! ¿Entonces salgo yo? Doctor Strange en el multiverso de la locura se siente fresca en ese sentido porque a pesar de jugar la carta de continuación con Spider-Man No Way Home, en lo que atañe al concepto de el multiverso, se desmarca por la banda y se convierte en una obra capaz de conectarlo todo, pero a la vez mantener un ADN propio que, como decíamos, hasta puede saborearse como una locura única. Raimi era el indicado para hacer que el film fuera un show de serie B repleto de monstruos, zombies, secuencias de terror con algún que otro jumpscare que hasta nos ha sorprendido y unas características de género que hasta traen referencias de El Resplandor de Stanley Kubrick. Pero aunque el envoltorio nos haya encantado y veamos una feria de monstruos y zombies perfecta para que las disfrutemos del cine de terror, la trama es demasiado dinamitada y ocurre de hecho sin demasiado sentido. Marvel lleva unos cuantos largometrajes en los que el detonante de la historia es algo aleatorio y los hechos que lo suceden van muy rápido como para poder pararse a analizar realmente lo que nos está contando y la importancia que tiene. La Casa de las Ideas opta, en este caso, por estar lanzando secuencias de acción constantes y saltos de universo sin ton ni son, reduciendo el libreto a realmente unas pocas páginas salvables para que el pan y circo sean lo que verdaderamente destaca. En el ámbito interpretativo y para sorpresa de todos, Benedict Cumberbatch sigue sin ocupar el papel protagonista en solitario. Dejando a un lado la peli de 2016, Doctor Strange siempre ha ocupado un lugar secundario a pesar de ser uno de los personajes más importantes del universo cinematográfico de Marvel, y más a estas alturas. Brilla con su porte británico, su elegancia y su estilo para su particular Stephen Strange, pero la película la roba Elizabeth Olsen con su bruja escarlata. Necesitamos tu ayuda. Olsen está entregada en cuerpo y alma a su rol, y de verdad estamos viendo aquí de lo que es capaz su personaje. En parte se siente hasta un halago que Marvel Studios haya dejado a los Vengadores aparcados, puesto que limitaban un poco los poderes de otros y el avance cósmico de la franquicia en el audiovisual. En otras palabras, la protagonista de dicha ficción se come la pantalla cada vez que aparece. Doctor Strange en el multiverso de la locura es un verdadero parque de atracciones, la definición exacta de Marvel Studios y el género de superhéroes para Martin Scorsese, un tren de la bruja que invita a olvidarse de lo que se nos está contando de fondo para disfrutar de un pasillo del terror mezclado con toneladas de acción y desparrame de efectos especiales a cargo de Sam Raimi. En resumidas cuentas entonces, el show se lo queda a Olsen, el juego de luces y sombras sigue siendo para quitarse el sombrero, y del guión es mejor olvidarse. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo, dejad un comentario también sobre lo que pensáis de Doctor Strange en el multiverso de la locura, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!